La mesa, y más en la mesa que nunca porque estamos ya con los quesos de lácteos Ausonia sobre la mesa, una empresa láctea que tiene una enorme historia y que tiene un presente mucho más vigoroso porque la ha tomado en sus manos la familia Bergamo, que es una familia productora de leche de la zona de Villa María, y la ha potenciado y va retocando todas las teclas que también le indica, entre otros, Gerardo Echeverría, que es asesor técnico. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, José. Buen día, Vero. Y muy feliz cumpleaños para Laurito, nuestra operadora. Claro que sí. Así es, feliz de estar siempre acá, hacer lo que nos gusta, y en esta ocasión, quizás el término no entre, pero es una empresa en total y absoluta resiliencia, ¿no? Una empresa que tiene mucha historia en una localidad como es Lácteos Ausonia, una empresa que debe tener hoy, o que contenía en su momento a todos los productores de la región, y que bueno, que después, posteriormente, quedó solamente en manos de la producción de láctea de sus socios, y que con el tiempo, con la edad de ellos, la situación del país y un montón de cosas, por ahí fue decayendo y la verdad que yo quiero destacar algo. Entonces, en todo ese proceso que Lácteos Ausonia quería, no quería morir, hay que destacar la actitud de sus empleados, de cada uno de sus empleados, porque llegaron a cobrar hasta dos días por semana, hasta que Jorge, bueno, tomó una difícilísima decisión en los tiempos que corren, Jorge con su familia, por supuesto. Estamos hablando de Jorge Pergamí. Y lo saca adelante. En el momento que Jorge toma esta fábrica, había dos productos y medio, la barra, el cremoso y un sardo muy fresco, prácticamente con una gerencia que tenía que ver con uno de sus dueños, y la verdad que con muy, a ver, la asistencia técnica prácticamente no estaba, la posibilidad de elaborar nuevos productos no estaba, y bueno, con los proveedores, con los amigos, con un montón de gente, logramos hoy la mesa que hoy tenemos acá, y está faltando un producto que es la ricota, y que seguramente vamos a incorporar a lo largo de los días otros productos más. Metámonos en la mesa, que tenemos, vamos, le pido a Verónica, estamos transmitiendo por el Instagram Live, de Grupo Todo Agro, ya vamos a saludar la familia Bergamí, tenemos acá a papá, Jorge, que es un poco el cráneo, digamos, o la columna vertebral del sistema de producción de los Bergamí, y su hija Lorena, que ha recogido la bandera, ¿es la primogénita, Jorge? ¿es la primera hija, la más grande que no tiene? No, no, es la segunda de las hijas, tercera de los hijos, digamos, porque el primero es un varón, después otra hija, sigue Lorena, y después Federico, que es el que hoy está al frente de la empresa Lácteo Agusano. Bien, ya vamos a empezar a dialogar contigo en minutos más, vamos a hacer una descripción de la mesa, así podemos conocer al corte, y a ver, ¿tenemos? Bien, empezamos por la alta humedad. Alta humedad, como un queso cremoso, que ya lo recordemos, vamos a ver sus cualidades, recordemos como siempre, un queso cremoso, es un poquito de escuela, de origen francés, algo en Suiza también, después seguimos con un tivo, con un tivo que hoy por hoy ha adquirido una nueva tecnología, tanto de moldeo como de presentación, un queso también de origen dinamarqués, pate gras, un queso con ojo, más allá que el código nos pueda permitir que el queso no tenga ojo, pero un queso con ojo, y después los duros, que son la estrellita de lácteos ausóneas, como es el sardo y como es el esbrinz. De todos estos productos, como te decía, estos tres últimos fueron recientemente incorporados a la lista de productos de lácteos ausóneas. ¡Qué pinta! ¡Qué pinta! Muy bien presentados, felicitarlos, porque realmente lograr esto todavía, como decimos, tiene las heridas propias de la manipulación del queso, o sea, lo que nos demuestra un queso artesanal y muy poco industrial, con un desarrollo tanto del packaging como de la presentación, la verdad que muy lindo. No sé si vamos a ver grana hoy, José, ¿por qué? Porque es un queso que fue elaborado en el mes de enero, cuando recientemente la familia encontró agua. ¿Cuánto pesa ese queso, Gerardo? Y debe estar de los 6 kilos, 8 kilos, 8 kilos, 8, 200. Manda saludos. ¡Quesazo! Ya empezamos con los saludos, está el amigo Sergio Chávez de Nucacha, dice hay 7 grados de Nucacha, un abrazo te manda Gerardo. Gracias, gracias. Dice, la lechería vive una crítica situación. Bueno, es real, nos entra por todos lados la realidad, pero bueno, es así. Bueno, y después tenemos... Y después tenemos las cuñas, para la gente que después, Vero va a promocionar el sorteo, con algunos otros trozos que vamos a poder sacar cuando cortemos y abramos y degustemos estos quesos. Me dice Miriam, un oyente, me gustan todos. Bueno, se tiene que presentar el sorteo. Claro, bueno, y hay varios mensajes más, digamos, también aquí. Y saludamos también a todos los que se están conectando a través de Instagram. El ingeniero Sergio de Aquino, acá. Ah, bien, muy bien. Mi querido Lácteos Ausonia, tantos años compartidos. El amigo Julio Cuadro, digamos. Bueno, hay que destacar algo ahí, si me permitís. Dale, dale. Julio Cuadro fue de los primeros asesores que tuvo Lácteos Ausonia, que lo llevó a a esta firma, años atrás, a Lácteos, a productos de excelencia. Es más, con Julio Cuadros, debe hacer fácilmente, creo que 20 años, empezamos con la inscripción, tanto de la fábrica como de los productos, y empezar a remodelar algunas cuestiones propias que tenían que ver con la visitación sanitaria. Mi saludo a Julio y a su familia, su hermosa familia, y bueno, gracias por saludar. Bueno, más mensajes, el ingeniero Sergio de Aquino, recordar a los Bergami que los llevamos el año pasado al Tour Industrial. Sí. Ah, hicimos el Tour Industrial. Ah, perfecto. Recién habían comprado y no habían empezado a procesar ellos. Bueno, yo, voy a... ¿Estamos listos con la presentación? ¿Algo más para puntualizar? No. Es una paleta completa, digamos, de blandos, semiduros y duros, de una empresa, dijiste bien, me gusta la palabra resiliente, la vamos a usar en la comunicación, la hecha de Alsonia, una empresa resiliente, de la mano de los Bergami, estoy seguro, tengo plena confianza por usted, somos de la escuela del trabajo, nosotros, para la gente que está en Rafaela también escuchándonos, somos de una escuela industrial y hemos sido compañeros con la persona que me acompaña acá. Pero bueno, ¿estamos en la presentación en la mesa? Sí, quiero destacar solamente algo. Desde que el acto de Alsonia pasa a manos de la familia Bergami, no se ha despedido nadie, nadie quedó sin trabajo, esto es muy importante, es que es más, se ha incorporado gente y quiero felicitar a través del león, del pula, del jefe de planta, a toda la gente que realmente lleva adelante la planta, todos los días, durante seis días por semana. Bueno, excelente, me gusta Gerardo. Bueno, vamos a la obra, Gerardo, a cortar, yo me voy ahora a desplazar para este lugar del estudio, que está Jorge Bergami, Jorge es un placer recibirte aquí, en esta casa que es un poco tuya, un poco de ustedes los productores, está justamente Germán Caceta, yo estoy seguro que va a avalar este concepto que voy a vertir, porque esto es capital social, esto que es capital público, es en gran medida hecho por el aporte entre otros de los productores agropecuarios, así que también de alguna medida la sociedad está disfrutando de este programa, espero que disfrute del programa, pero básicamente de este aporte que estamos tratando de hacer para que haya un mejor enfoque de lo que es la producción del campo a la mesa, que se tenga en cuenta, digamos, aspectos para la educación alimentaria, estamos por entender la situación industrial, por comprender un poco más, porque la mejor información también hace tomar mejores decisiones, pero esto insisto, es capital social, en alguna medida capital de ustedes, por lo que aportan también cuando trabajan, así que, gracias por venir a los estudios, a conocerse en el helado de medios, y felicitaciones por el emprendimiento, ¿cuándo decidiste? como productor lechero, a decir, che, me parece que tengo que avanzar en la cadena de oro. Bueno, mira, José, en principio, gracias por recibirnos, para poder mostrar lo que hoy estamos haciendo, este emprendimiento, que surgió más que todo por idea de mis hijos, de Lorena, que está acá, y de Federico, que es el otro más chico, que siempre me decían, papi, ¿por qué no seguimos tantos años haciendo leche, leche? y bueno, démosle valor a lo que hacemos. Otro poco, la decisión también fue, porque soy un productor, si se quiere, chico, y el espacio para que todos siguieran conmigo, es imposible, entonces habría que abrir algo más. Bueno, ese algo más fue la decisión de hacer algo con una fábrica de queso. La primera idea de ellos fue hacer ensachetado de leche y crema, y haber armado algo en el campo. Consejo de los amigos, me dice, mira que después si se funciona, eso se agranda, y tenés que tener, búscate un terrenito en algún lado y abrir algo más, más sobre ruta, o busca algo con más pretensión. A partir de ahí, un comentario, me enteré que Lácteos Ausonia estaba en venta, y bueno, empezamos la charla, que nos llevó un año y un par de meses, poder lograr el negocio. La verdad que, con mucho entusiasmo, con la idea de, esto es familiar, esto es un grupo familiar, donde está el apoyo de todos, tanto de los chicos, como de mi mujer, y bueno, la idea era tratar de darle un valor más. ¿A cuántos litros leche que produces vos en el tambo allí? Estás en la zona de Sanabria, cerca de la Ruta 4, digamos, a 10 kilómetros de Villa María. Estamos a, sí, un poquito más, un 20 kilómetros de Villa María, entre Sanabria y Ausonia, o sea que la fábrica me queda, dentro de todo, cerca de lo que es el campo, y bueno, vamos, pasito a pasito, había que reacomodar un montón de cosas en la fábrica, conseguir compradores para la mercadería, nosotros entender el negocio, porque de leche, tambo, lo hice toda la vida, desde chico, pero bueno, industrial, armar el queso, comercializarlo, es otra historia, y hay que aprenderla, y bueno, ahí es donde vamos despacito, tratamos y a paso firme. Bien. Te apoyaste, por ejemplo, bueno, está acompañándonos una de tus hijas, que es Lorena Bergami, que sos estudiante, Lore, de? De veterinaria, ya en las últimas materias. En las últimas materias, y, cuando papá planteó la idea, vos un poco avalaste, o al revés, digamos, un poco que trajiste vos la idea, o los hermanos dijeron, che, escuchame, a ver, un tambo de, o nos vamos a 100.000 litros de leche por día, o 50.000 litros de leche por día, o vamos a agregarle valor a la leche que estamos produciendo, era un poco así, porque no entran todos, digamos, pensando en la segunda, tercera generación. Claro, en realidad empezó, porque, bueno, había una limitante, que era la cantidad de hectáreas que se destinaban al tambo, entonces teníamos la limitante de la cantidad de vacas. En su momento, lo que empezamos a hacer, bueno, fue encerrar, hicimos una pista de comida, para poder meter más cantidad de vacas, y no tener las vacas en el campo. Pero bueno, también llegamos a un límite. Y ahí empezamos, de que, bueno, siempre todos los meses, se tiene que estar peleando el litro de leche, cuando nos pagaban, y trabajar, hacer cantidad y calidad, y eso no, como que no se reconocía, en el momento de cobrar. Entonces, de ahí empezamos, de, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Mi hermano más chico, también empezó a seguirme, en ese, en esa decisión de querer crecer, y ahí, bueno, lo empezamos a joder a mi papá, que siempre le dijimos que queríamos seguir al lado de él. Tres de los cuatro hijos, estamos con él, queríamos seguir con esta empresa familiar, pero bueno, sabíamos que, con eso solo, no nos iba a alcanzar. Es música para nuestros oídos, digamos, que un niño, que un joven, que un hijo, digamos, diga que tiene que seguir, digamos, siempre pensando en la libertad, digamos, que tienen que tener, para tomar decisiones, pero qué bueno que puedan seguir, digamos, lo que ustedes construyen. ¿Alguna virtud tenés? No debes haber cuestionado tanto lo que era la leisería, o cuestionábamos mucho a la industria, que no le pagaba, que no le alcanzaba. No, 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 no. No era un gringo quejoso clásico, digamos. Es como todos los gringos, nos quejamos siempre. Vos no escuchaste a un gringo, pero no sé qué es que es imposible. Pero, no, no, o sea, para mí, en cierta forma, esto viene desde mi abuelo, que él es el que empezó con las primeras vaquitas, lo siguió mi padre, y después, yo ya en este momento, ya cansándome un poco, ya por la edad de tantos años de estar en lo mismo, pero, sí un orgullo de que, tener los chicos que quieran seguir, en un contexto como el que tenemos, en nuestro país hoy tan cambiante, y en la lechería es tan difícil, que los chicos quieran seguir en el campo, creo que ya es un gran logro. Y bueno, y el desafío este, es para, una oportunidad más para ellos, y, también para mí, porque en cierta forma, siempre, vos me conocés de hace mucho, y siempre me gustó, ir por delante, innovar, hacer algo nuevo, probar, con aciertos, con errores, y bueno, acá estamos. Muy bien, no, felicitaciones, digamos, de ya, digamos, incluso de, creo que, la hago extensiva, digamos, de la comunión universitaria, la cuenca Villa María, es la cuenca que exhibe, son, la cuenca Villa María, donde estamos transmitiendo, a través de 106.9, AM 1400 también, estamos saliendo por AM, y la cuenca Rafaela, donde salimos a través de Radio El Espectador, son las dos cuencas más vigorosas, que tiene la República Argentina, la cuenca Central de Santa Fe, y la cuenca Villa María, y la cuenca Villa María se distingue, porque procesa casi el doble de la leche que produce, y es por gente, por ustedes, digamos, los audanos, los bagliardis, los alacia, es decir, hoy, por suerte, y eso es trabajo, y eso es democracia económica, y eso es dinámica económica, así que, bienvenida a la decisión que tomaron, y la pregunta es, van, procesan casi toda la leche que producen en el tambo, o todavía venden parte de la leche, todavía vendemos una parte de la leche, bien, porque dentro del acuerdo que hicimos con la gente, que le compramos la fábrica, el Lácteos Ausón, que está en la localidad Ausón, y es el Lácteos Uruguay, bueno, cinco productores, de los que tenían frente a la fábrica, ellos, siguen llevando la leche a la fábrica, o sea, siguen vendiendo a nosotros la leche, entonces, de a poquito, mientras vamos haciendo clientela, nuestra leche sigue yendo todavía, una buena parte, al Lácteos Puegue, que hace 41 años que trabajo con ellos, yo antes le entregaba todo a ellos, y también, un agradecimiento a la familia Eroles, porque, una gran empresa, de perfil bajo, pero notable, porque me han dado una mano muy grande, o sea, para yo aprender, me apoyo en ellos, les consulto, siempre predispuesto, y bueno, me han dado un montón de consejos, que hoy, me sirven, y también me dan la posibilidad de decir, Jorge, trae hoy más leche, trae menos, de acuerdo a como yo, me puedo ir acomodando, en las ventas de lo mismo. ¿Cómo es el organigrama de la empresa familiar, Lore? Bueno, al comienzo empezamos, no conocíamos, cómo se manejaba, así que estábamos un poco todos juntos, tratando de estar, trabajando en conjunto, en cada área. Bien. Hoy en día, mi hermano más chico, Federico, nombre es Federico, Federico, él es el gerente, de la empresa, es el que está todo el día, dentro de las oficinas, y en la planta, de lo que llamaríamos, lácteos verga, ¿cómo se llama? ¿sigue la marca? Sigue la marca. Sí, sigue siendo lácteos verga. Bien, el gerente, entonces Federico, después, bueno, yo me encargué un poco, de la parte de marketing, junto con una chica, que me da una mano, y bueno, mi papá en la cabeza, que por ahí está en todo, ante cualquier cosa, acudimos con las dudas a él, y bueno, después, el resto de la familia, mi hermano más grande, está exclusivamente en el campo, en un tambo, y bueno, por ahí, le doy una mano también, en lo que es el tambo. ¿Cuánto procesan por día, aproximadamente? Porque si eso va cambiando, es una empresa que está ajustando. claro, 10, 12, ¿la fábrica está preparada para, para un poco más, o ya, no quiero que, paso a paso? Históricamente, dice que la fábrica, llegó a trabajar 30 mil, y estaría, para trabajar los 30, pero como decía, en su momento, recién Gerardo, artesanal, entonces, hay que ir, metiéndole más tecnología, de lo cual, bueno, vamos poquito a poquito, ir poniendo cositas, ¿no es cierto? Y también, bueno, Lorena recién, nombró, aparte de lo de la familia, la otra parte, es la otra hija, que, si bien ella se dedica, a lo de ella, a lo que ella estudió, ¿qué hace? Ella está haciendo, todo lo que es estética, pero bueno, por ahí también, le preguntamos, algunos detallecitos, está bastante más acostumbrada, a lo que es temas, papeles, y bancos, y eso, y por ahí no saca el agua, en esas cosas, y mi señora, apoyando también, desde el lado, en que, hay que ir a buscar, tal cosa, hay que llevar esto, y bueno, sale ella, y también lo hace, o sea, está toda la familia, abocada a esto, bien, muy bien, que bueno, la fórmula Bergami, señores, ahí tomen nota, vos que tenés ya, métodos y todo, pero nosotros, en la escuela de trabajo, cuando estudiamos con Jorge Bergami, él es tornero, yo soy técnico electrónico, y por ahí nos faltan cosas, pero vos que tenés métodos, ya que la universidad, te proveyó, digamos, sistemas, etcétera, yo ahí, hay que anotar, hay que hacer una suerte de libro, libro de los Bergami, y de historia, digamos, como tambero, y como quesero, bueno, ya me meto un poquito a la mesa, ahora, gracias por haber venido, ya vamos a hacer, algunas preguntas más con ustedes, pero, me quiero meter en la, en la mesa, en la mesa de lácteos a Usonia, bueno, vos sabés que le tenías, siempre nosotros, cuando hacemos, la cata con el maestro Carlos Berra, y ahora con Gerardo Echeverría, le tememos a los pategras con ojos, ¿por qué? porque es difícil de hacer, porque son una caja de pan, ¿por qué? que grande, no, bien Gerardo, bien, felicitaciones Gerardo Echeverría, bueno, contanos un poquito de cada queso, bueno, empezamos por el de pasta blanda, dale, es un queso que bueno, al corte no desudó, perfectamente elástico, de superficie brillosa, todavía no lo hemos probado, simplemente estamos hablando de las características propias del queso, muy bien armadito, muy, con muy buena elasticidad, seguimos con una, una barra, que se acuerdan que la semana pasada hicimos exactamente lo mismo, como gustó esa parte, la vamos a repetir, mientras tanto voy leciendo algún saludito, Telmo Mauricio, de la escuela Silvestre Beñi, de Santa Fe, vamos de nuevo, buen día, saluda y felicita, y felicita por el programa, a ver, vamos con la prueba de la luz, falta luz en el celular, me parece, bueno, pobrecito, ya le falta de todo, bueno, una barra, totalmente margonada, ¿qué nos muestra esa luz? perdóname, esto demuestra si hay o no, un defecto propio de estos quesos, y que normalmente se asocia a algunas tecnologías, como la que cuenta, lácteos auxiones, que es la falta de perprensado bajo suero, pero cuando vos lo trabajas, vos le das tiempo, le das la madurez, que con esos ojos se cierran, esto lo que estoy demostrando, es que es una barra, muy compacta, muy margonada, y que no tiene ese defecto, del ojo mecánico, que se llama, el que vemos en el pastel de la, es un ojo biológico, un ojo generado por fermentación, bien, entonces lograr esto, y además, la elasticidad propia de la masa, que la sigo doblando, la sigo trabajando, no hay forma que, que se rompa, que se quiebre, por lo tanto, quiere decir que un producto, que va a feitear excelentemente bien, después seguimos con un pategras, es un pategras que tiene, una tecnología tradicional, la de siempre, pero que se ha adecuado, la fábrica muchísimo a esto, porque necesita, de un, después de obtenerlo, de la tina, y de un muy especial, ya lo habíamos hablado con otros quesos, como es, el tema de darle frío, para que se genere ese gas, que se va a disolver en el agua, y que después lo vamos a hacer explotar, cuando lo levantamos a temperatura, un queso de masa lavada, que significa esto, el 50% del alimento de las bacterias, que me van a generar, el gas para formar el ojo, lo hago, este sabor más dulzaino, menos picante, que lo vamos a tener, en el Holanda, que vos dijiste, y es un queso, donde la leche, hay que desgrasarla un poquito, bien, que hay que lograr, bueno, hay que lograr una masa, que al momento, porque acá, acá, si me permitís, una desprolijida, acá, hubo una bacteria, bien, que generó gas, bien, y le dimos las condiciones, para que lo genere, correcto, en frío, disuadrimos el gas, que generó, que es dióxido de carbono, lo generamos acá, y después lo sacamos, lo mandamos al calor, exactamente igual, como yo le digo a todos, a todos mis alumnos, como la soda, donde el gas explotó, pero la masa, la tiene que contener, si la masa, no está bien trabajada, ese gas se escapa, y queda un ojo ciego, o multi ojo, o mil ojos, como se le puede dar, se ven unos ojitos brillantes, eso está bien, eso es fundamental, eso es fundamental, y otra cosa, no tiene los defectos propios, de la corteza, que a veces suele haber, algunas rajaduras, algunos mil ojos, esto implica, y quiero volver a felicitar, al equipo, de trabajo, del acto de la opción, porque lograr esto, digamos, de alguna manera, desde el primer momento, que arrancó la familia Bergamín, implica un cambio, digamos, en ellos, le decimos a toda la audiencia, que nos siga a través de la radio, también, que las explicaciones, siempre son más fáciles, cuando uno mira, pero el caso de, la gente que va a consumir, el queso Cáscara Colorada, y si tiene ojos, que mire, y que atienda, esto que dice el experto, Gerardo Echevarria, porque ahí está la definición, de la calidad del queso, que nace en parte, por también la calidad de leche, ¿no es cierto Lorena? Sí, 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 en eso son bastante, hay que ser rigurosos, ¿no? Sí, somos bastante estrictos en el tema, perfecto, uno es técnico y es exigente, pero me parece que, si, yo soy exigente en el, en el tambo mío, un poco por la industria láctea, a la que le entregaba, y bueno, me acostumbré a que, hay que hacer las cosas bien, sí o sí, bien, en la escuela del trabajo, una de las cosas que nos enseñaban, no son grandes, pero es, hacelo bien, porque lo vas a hacer una sola vez, exacto, vamos Gerardo Echevarria, después nos vamos, a las dos niñas bonitas, de hoy, los dos quesos duros, vuelvo a repetir, fíjense la estructura, que tiene un queso, que es relativamente joven, porque este queso, nosotros hemos abierto, o hemos cortado, días atrás, y teníamos un queso, la vez pasada, de un año, no sé si lo reno, perdón, dos años, de dos años, de lo que yo lo recuerdo, porque había hecho unos robos, acá de la mesa, y después se terminó llevando, se terminó llevando, casetas llegó tarde, casetas llegó tarde, como siempre, pero se puede ver el corazón, del queso, se puede ver el desarrollo, se puede ver la falta de ojos, se puede ver, lo marmolado de la masa, bueno, todas cuestiones que se logran, con la perseverancia, insisto, y trabajando con gente, que realmente capta, lo que uno le puede transmitir, y mucha gente le transmite, para lograr cosas de calidad, ahora sigamos a probar, dale, mirá, acá te manda un saludo, por Otto Alesio, dice, un esbrín, para mí estaría espectacular, saluda, y escribe otro, Luis Avendaño, dice, yo lo pienso, es largo la opinión, pero dice, su histórico propietario, saluda a Lacto de Abzonia, su histórico propietario, asesores, colaboradores, ambiente de amistad productiva, trabajo intenso, felicitaciones, por poner en valor, la historia del Acto de Abzonia, para esa gente, que tuvo en su inicio, y también felicitaciones, Jorge, y toda la familia Bergami, que son ejemplos, de trabajadores incansables, y mejores personas, me gusta, un buen mensaje, y está acompañando, Germán Cassetta, el coordinador de gabinete, recién electo, digamos, junto con el rector, Negretti, y con la, vice-rectora, que también, ha sido directa, que bueno, que estés acá, acompañándonos, porque viste, estamos en esta conjunción, de la universidad, la academia, el conocimiento, pero también este vínculo, que tiene estrecho, con la gente, que hace cosas, en la región. Si, estaba escuchándonos, recién atentamente, hablar de la Argentina, me parece, que lo que surgía acá, de familias, emprendedoras, que buscan sacar adelante, una producción, a través de agregar valor, en el interior, por las dificultades que hay, y, en la casa de una universidad pública, que, además de tener, sus estudiantes, sus graduados, sus clases, sus investigaciones, tiene, la, la vocación, de vincularse, con el sector productivo, para realizar este tipo, de encuentros, y poder desarrollar, alguna actividad de encuentro, me parece que, un país, que se desarrolle, en la producción, y en la universidad, juntos, es un país, que tiene, mucho por delante, sobre todo, en momentos, donde es difícil, de todo, donde lo económico, marca mucho, la vida, de todas las personas, bueno, me parece que, de esto se sale produciendo, de esto se sale, con desarrollo, y bueno, y acá vemos un caso, de estudiantes universitarios, de empresa, de empresa, pequeña, que busca desarrollarse, y me parece, que es el ejemplo, que tenemos, bueno, sabés dónde van a estar, estos muchachos, dentro de 10 años, cuando volvamos a hacer, la nota, que yo voy a tener, 70 casi, pero bueno, dice, la UNBM, fue seleccionada, por el CONICET, para mejorar la calidad de leche, y la Universidad de Villa María, tiene, un centro, de doble dependencia, con el CONICET, en cada uno, de sus institutos, académicos, pedagógicos, en el caso, del Instituto de Ciencias Básicas, aplicadas, trabaja en diferentes temas, pero muchos, están relacionados, con la tecnología, de la leche, de la producción de quesos, de los alimentos, de incorporarle, bacterias, de incorporarle, elementos nutraseros, un montón de actividades, que de a poquito, nos vamos vinculando, con empresas, con cooperativas, con gente que, desarrolla la industria alimenticia, en la región, que es muy grande, y fundamentalmente, la industria de la leche. Bárbara, aquí tengo la información, que pueden verla, en todorecheria.com.ar, así que, buena, una buena nueva, bueno, vamos al disfrute chicos, porque, algunos ya, algunos ya empezaron, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que, le ponemos una velita, al queso, Gerardo Echeverría, es un santo nuevo, que apareció ahora, una velita de queso, como torta, claro, una velita de andrín, claro, no entendí el chiste, no entendí el chiste, bueno, probaste un poquito, todavía no, ahora voy, ahora voy, bueno, bueno, el saludo a Carlos Berra, el enorme abrazo a Carlos Berra, siempre, siempre, bueno, por él estoy acá, y siempre agradecido por él, en él, en esto, y en muchísimas cosas que ha hecho, por mi persona, muchas gracias, por supuesto, bueno, contame un poquito más, respecto a ustedes, le pregunto, ese sbrin, cuando tomaron la fábrica, cuando tomaron el mando de la fábrica, ese sbrin debe tener, es de los primeros días de mayo, ah, no, no, cuando comenzamos, empezamos con los quesos que ya estaban, y después fuimos agregando, el sbrin, y el pate gras, ¿cuánto lo van a sostener, al sbrin, digamos, madurando? en realidad, vamos sosteniendo, algún, algún poco de la partida, para ir madurando, porque en realidad, tendrían que salir, mínimamente, con seis meses, de todas maneras, tenemos mucho pedido, al ser, una fábrica, que recién estamos tratando de surgir, chicos, entonces, bueno, hay que soltar un poco la venta, porque hay que subsistir, entonces, los estamos sacando, con 60 días, con 80 días, ya estamos vendiendo, parte de las cuñas, las cuñas, bien, perfecto, bueno, vamos a hacer, ahora un toquecito, que has encontrado, en los quesos, la verdad que, quiero contar algo, en los quesos duros, no me dejan guardar, porque los quesos, tienen que ser siempre guardados, pero claro, no empiezan a atrasar, que se los llevan a uno, que se los llevan a otro, quiero también, no nos nombramos a Jorgito, como parte de la familia, y que realmente, se nos muere a nosotros, Jorge Bergamón, Jorge Bergamón, mi hijo, que es el mayor, que está en el campo, y también, el otro hermano, Federico, sí, Federico, lo nombramos como, andate a buscar las bandejas, que me olvidé, que no hice tiempo, entonces el otro, sale con la camioneta, rajando, busca bandeja, va y viene, o sea, son todos como, como mascheranos, tienen que defender un poco, pasar a ataques, pasar penales, hay ciertos roles, bueno, sí, cada uno tiene un rol, pero, diariamente, nos cruzamos, porque, hay que apoyar uno al otro, bárbaro, bueno, una experiencia, fascinante, en el mundo de los Bergami, en el mundo del Actio de Ausonia, realmente, hemos dedicado, una buena cantidad de tiempo, estamos hace más de 40 minutos, charlando, sobre esto, que merecería, por supuesto, mucho más, pero, seguramente, es medio difícil, para también, el catador, el experto, que es Gerardo Echeverría, porque, claro, está de un lado el mostrador, está del otro, en este caso, pero bueno, y hay que cobrar, entonces, le vamos a dar un aprobado, al Actio de Ausonia, claro, exactamente, aprobadísimo, bueno, ¿dónde nos encontramos, ¿dónde nos encontramos en el mercado, en general, digamos, ¿dónde están los productos? Bueno, hoy en día, estamos llevando, lo que es el norte, en Tucumán, después de ver mucho, va Mendoza, al sur, Río Negro, queda acá, dentro de Córdoba, también, Buenos Aires, bien, yo no quiero hablar, ¿algo en Villamaría? ¿algo en Villamaría también? ¿dónde? Villamaría, ¿en despensa? Sí, en alguna despensa, hay, 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 hay dos, dos compradores, que tenemos, nos compran en fábrica, y hacen su reparto, su negocio, o sea, sé que en Villamaría, en algunos lados está, bueno, yo no quiero hablar, no te lo puntualizo, porque, puntualmente, no sé dónde lo están poniendo ellos, bueno, yo no quiero ni hablar de precios, porque realmente, está bravo el mercado, ayer estuvimos en la Bulalle con cuatro peceras, y realmente vimos, por ejemplo, hicimos un paneo del mercado de Mendoza, con barras, sobre todo, digamos, hay por ahí grandes empresas, volcando mucho al mercado, sobre stock, y eso, digamos, aflana el precio, uno lo lamenta, porque el mercado interno está débil, encima el mercado de formación, y está complicado, y uno jugando, bueno, de todas maneras, el precio del mercado interno, no es mejor que el del mercado internacional, porque la leche en polvo, sabrán ustedes, ha caído, lamentablemente, y mucho, y ayer, también, estuvimos asistiendo a una charla de Pepe Quintana, y digamos, hay un mercado que está muy débil, porque China ha dejado de comprar, y los pocos que compras, se lo compran a la Zelandia, y Brasil, ha comenzado a exhibir algunas trabas, para la leche en polvo, así que estamos, vamos a tener que aprender a suger la ola, no solo la del contexto político, que vive el país, que estamos siempre ahí, con cindronazos de turbulencia, sino también, propia de la industria que sea, que está asignada por la sequía, por supuesto, es lo primero, que nos hiciera que nos pase, nuestra zona está muy golpeada, con el tema sequía, desde ya hace, dos años largos, muy acentuada este año, y, en principio, el famoso niño que iba a venir, iba a ir mitigando un poco eso, y bueno, por el momento, no aparece, entonces, lo estamos esperando, con muchísimas gracias, por haberse llegado hasta aquí, hasta el centro, integrado de medios, de la Universidad de Villa María, por estar, charlando del campo a la mesa, y, sobre todo, felicitaciones, por el aporte que ya... también, bueno, agradecer a todos los que, los que nos han apoyado, en esta iniciativa, y, a nuestros empleados, que están, tanto los de, la fábrica, ¿no es cierto?, que son los que están con este producto, como los de, que tengo también en el campo, que también aportan bastante, porque por ahí, alguna vez, me los llevo a trabajar a la fábrica, hubo que hacer algunas modificaciones, y llevé a los chicos, que tengo trabajando en los tractores, a hacer, a hacer cortinas nuevas, a reparar en fábrica, a colaborar en sí, sí, entonces, el agradecimiento, es hacia todos, hacia toda la gente, que está trabajando con nosotros, y una de las cosas, que siempre tuvimos en claro, y bueno, tratamos de que, poder lograrlo, es mantener, todos los puestos de trabajo, que tenía, que, cada vez, como decía vos recién, con el contexto que está, está viviendo la lechería, se hace difícil, pero bueno, en lo posible, tratamos, y vamos a tratar, de mantener, todos los puestos de trabajo, ¿los bancos? ¿Golteaste la puerta? No los golpeamos tanto, o sea, golpeamos un poquito, al principio, y ahora, nosotros son los primeros, que le damos la mano, pero bueno, Lorena, muchas gracias a ustedes, bueno, Gerardo querido, le damos un cierre a todo esto, bien, 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 bueno, agradecer a los actos de Abusonia, la confianza de Lucita, nuestra consultora, felicitarlo, porque más allá, de que uno está, dándoles una, una, una pequeña cuotita de mano, llamarlo así, la verdad que, su gente, su familia, y todo lo demás, responden, excelentemente bien, la gente, que se va a llevar trozos, con el sorteo, que seguramente, va a anunciar, pero ahora, va a poder deleitar, lindos quesos, y para cerrar, digamos, para no hablar de cada queso, todos responden, a un sui generis especial, de cada uno, de una manera muy adecuada, que insisto, estamos hablando de quesos jóvenes, pero ahora, cuando podamos degustarlo, van a poder ver, la intensidad, que hemos logrado, en el sabor, de cada uno, de estos productos, y gracias, a todo Agro, y a ustedes especialmente, por permitirme, hacer lo que me gusta, como cada sábado, inmensamente agradecido, por supuesto, agradecido también, a Germán Caseta, que con la institución, que es un poco, la dueña de casa, gracias Germán, gracias a ustedes, vamos a disfrutar, ustedes también, buena música, nosotros, otras cosas, no, todo, viene, esplíj?